Hola a todos, ¿qué tal? Espero que muy bien, ya mañana es Nochebuena, no digo nada. Hola, bueno, hoy os voy a presentar algo que para mí es fundamental en mi vida y son unos auriculares, sé que no tiene nada que ver con la costura ni con el password ni nada, pero que yo los uso también mucho para ver vídeos de costura y para un montón de cosas. Yo no puedo, yo creo que ya no podría vivir sin unos auriculares, bueno, llevo años sin poder vivir sin unos auriculares y a ver, os comento, normalmente yo suelo tener algún auricular, un par de ellos suelo tener inalámbricos, ¿qué pasa? Que aunque sea de muy muy buena calidad, mis auriculares inalámbricos al final van perdiendo la capacidad de batería, te los puedes llevar en momentos que sabes que vas a poder cargarlos, hay, no sé, al final siempre recurro a los auriculares con cable, siempre. Ya sé que es más engorroso, pero yo por ejemplo el sin cable lo uso pues para, sé que voy a ir a comprar algún sitio y me va a llamar alguien y voy a hablar un rato, bueno, pues lo llevo y hay veces que me dura toda la conversación y otras veces que no. Y siempre, 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 por si acaso llevo el que lleva cable y yo uso auriculares todos los días para estar haciendo las cosas en casa y hablar con alguna amiga o algún familiar mientras voy haciendo las cosas. Si es con cable, pues me lo meto en el bolsillo y ya está. Para cuando estoy en el trabajo, voy al trabajo, pues entre que aparco el coche hasta que subo, pues voy escuchando algo de música o me pongo algún vídeo de YouTube. Cuando estoy haciendo el descanso, lo mismo, por las noches me encanta, antes de acostarme leo un poquito y luego me gusta siempre ver algún vídeo de YouTube. Evidentemente mi marido no tiene por qué estar escuchando, entonces yo me pongo mis auriculares siempre. Los uso todos los días y varias veces al día y os traigo hoy unos que otra particularidad antes de enseñar los que yo tengo es que tengo unas orejas muy especiales. Se me caen todos los auriculares, bueno, que me pasa hoy. Se me caen siempre, siempre se me caen. Y estos, ahora os los voy a enseñar, tienen una goma de viscoelástica que es con efecto memoria y la verdad que los llevo usando cuatro días ya, tres, cuatro días y no se me han caído en ningún momento. No digo nada, ¿vale? Los hay en varios, en varios colores y bueno, mirad, la marca es Ludos, ¿vale? Estos concretamente son Ludos Ultra, vienen en estas cajitas metálicas que yo soy la apasionada de las cajas, que bueno, me parece genial. Porque si lo tienes que llevar de viaje, sabes que aquí van a ir protegidos totalmente. No os voy a enseñar, este es el mío, concretamente el rosa, os voy a enseñar uno tal y como viene que no lo hemos abierto, ¿vale? Y es este, este que se lo hemos cogido, se lo he cogido para mi marido en azulito, que lo eligió él, ¿vale? Pues abrimos la cajita y nos viene una bolsa, ¿vale? De estas de saquito, aquí doblada, ¿vale? Para llevarlos, yo mirad ahí los míos, los llevar en el bolso, en el bolsillo, en una riñonera, donde vosotros queráis, guardaditos, ¿vale? El que lo quiera llevar en la caja, en la caja, pero para mí es más práctico llevarlo en la bolsita y la caja por si los quiero tener en casa, guardados o para llevarlos de viaje, que es algo duro que... O la caja usarla para otra cosa, que no viene mal. Y vienen así, enrollados, aquí, ¿vale? Y viene dentro, bueno, esto es una pegatina, esto es un papelito dándonos las gracias en varios idiomas, ¿vale? No tiene más. ¿Vale? Esto, pues, no tiene nada. Y nos vienen repuestos de varios tamaños de las almohadillas. Tengo que decir que los repuestos no son de viscoelástica. No, estos son de silicona. A ver, enfoca. Enfoca, ahí, ¿vale? Esto sí que es de viscoelástica, mirad. Mirad, ¿veis cómo se queda? Efecto memoria, ¿vale? Luego vuelve a... A su posición original. Pero los repuestos que vienen son de silicona, como los cascos normales. Ahora os digo más, mirad. Son de silicona, varios tamaños. ¿Y qué me ha gustado de estos auriculares? Bueno, ¿cómo estoy hoy? Bueno, yo lo llamo cascos de toda la vida, pero bueno. ¿Qué me ha gustado a mí de estos auriculares? Lo primero, lo de la viscoelástica que llevan las almohadillas de los oídos. Otra cosa que me ha gustado es que llevan un imán, ¿vale? Con lo cual, tú, esto va al móvil, a la tablet, a donde tú quieras, y te los puedes poner por delante del cuello y se quedan así sujetos. Estos vais a comprar y has estado hablando con alguien y no te los quieres quitar porque te van a volver a llamar o por si acaso. Y los llevas, imaginaos, esto es el cuello, te los pones por aquí delante, los sujetas y los llevas tipo collar, no se caen. Esto me gusta bastante también. Pues esto también me gusta. ¿Veis? El imán este. Me encanta. ¿Y qué me ha gustado más el cable? Mirad, aquí lo podéis apreciar. Lleva un enrollado especial en espiral que hace que no se doble, o sea, que no se quede enrollado sobre sí mismo. ¿Lo veis? Lo podéis apreciar, ¿verdad? Bueno, pues esto me ha encantado. Trae un protector en la punta para que no se ensucien ni nada, ¿vale? Y nos viene con el botón de volumen. Este es micrófono, ¿vale? Micrófono, tecla para descolgar o pasar las canciones. Y, ¿veis? El volumen es así, para arriba, para abajo. Volumen y botón de coger llamada o de colgar con su micrófono, que podéis hablar con ellos perfectamente. No sé, a mí me han encantado. Tanto es así que llevo ya, os digo, varios días probándolos. Aquí los llevo, los míos. Los míos son en rosita, ¿cómo no? Suelo comprármelo siempre en blanco, pero bueno, vi estos en rosita y dije, ¡ah! Rosita, ¿vale? Con su imán, su almohadita de viscoelástica y el cable. A ver si enfoca bien, ¿verdad? Así. El cable que lleva un sistema especial. ¿Qué decir? Tiene del sonido. O sea, es alucinante. Yo no entiendo mucho de graves, agudos y todo el rollo este. Pero vamos, os voy a dejar debajo las especificaciones, la tienda de Amazon para poder adquirirlos. Son baratitos, salen entre 13 y 14 euros, ¿vale? Están muy bien y no sé, quería compartirlo con vosotros porque a mí me han gustado bastante. Aquí el botoncito del volumen, colgar y descolgar. A mí ya os digo que los he estado probando, bueno, se los he descolocado a mi marido. He cogido estos verdes también para mi hija mayor, para Laura. Los ha elegido ella, en verdecito. Realmente lleva en verde lo que es negro y lleva al toque lo que es la almohadilla en verde y el cable. Ahí vienen los repuestos, todos con su fundita, cada uno en su caja y estos que los ha elegido Lucía, mi hija pequeña, en dorado. Vale, su funda, este lleva todo en negro, el botón de volumen en dorado y en doradito lo que son, lo que no es la almohadilla. Ahí lleva las almohadillas y, bueno, el mío que ya le habéis visto, el rosa, igual. Y este viene con las almohadillas de silicona en rosa, ¿vale? Y, bueno, ya yo creo que no tengo nada más que deciros de este, que es un auricular, que se oye muy bien, que me parece súper práctica la presentación en cajita de metal duro por si vamos a llevarlo en un sitio metido que se pueda dañar con otras cosas. Que es esta, viene luego cada uno con su fundita de estas de tela, es gordita, ¿vale? Como tipo acolchadita para llevarlo en el bolso, la marca aquí, Ludos. Y, pues nada, que si tenéis dudas sobre algún auricular que queríais, estabais esperando para compraros, son inalámbricos, ¿vale? O sea, inalámbricos no son con cable, pues os los he querido enseñar por si estabais pensando en compraros alguno y no os decidíais, ¿vale? Y nada, que ahora sí que sí, que ya sí que mañana, felices fiestas, feliz navidad, os lo diré en todos los vídeos sabidos y voy a ver hasta que pasen las fiestas. Soy así de plasta, que lo paséis genial, estéis solitos, estéis con vuestra familia cumpliendo las normativas. Hagáis lo que hagáis que sea un día, pues eso, que sean días buenos de paz, amor, felicidad, risas, que es lo que nos hace falta. Yo espero reírme muchísimo y nada, hakuna matata, ¿vale? Besitos, adiós.